Tal vez te olvides de mí No, de una promesa viví Hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar No podrás olvidar Seg Piezo de la noche Si estoy llorando Cada momento en donde estés